Viernes, 22 horas. Preparate para ver un cine del fin de los tiempos. Una invasión extraterrestre inyecta un virus en algunos terráqueos para transformarlos en una horda de zombies asesinos. Solo espero que no sea una epidemia. ¿Quieres decir que puede haber más de ellos? Tres personajes inusuales tratarán de frenar la hecatombe. ¡Vamos! Pablo Párez y Barta Muniz en Plaga Zombie. De Pablo Párez y Hernán Saez. Relatos del Apocalipsis. El viernes a las 22. Por Inca TV. Donde vos estás, el cine llega.